Hola gente de Facebook, Youtube, cuando saben que lo están mirando, alguien me dijo que tenía que saludar así porque me quieren ser un robot y dijo que iba a ser chistoso, pero no, ahora me siento un tarado, pero lo de siempre. Hola gente de Facebook, Youtube, cuando saben que lo están mirando, estoy acá en este mapa que no dice absolutamente un pomo en ningún lado. Ahí se en modo juego, pues ya estoy en modo juego supuestamente supervivencia. Esto se ve un lindo, no sé cómo hacerlo, ¿qué le importa? No se ve casi un pomo, pero es la configuración recomendada. El mapa se llama 7 salas de perdición o muerte, así que es un poco. Y la oscuridad es a propósito donde hay que cambiar las cosas, así que bueno. Segundo mapa que grabo hoy, otro, aquí hay un botoncito. Acá hay una franquita. A ver. Acá. Está bien, eso fue una pavada. Siguiente. Carnaval del payaso. Sí, me gusta molestar a la gente porque no lo creo. A ver, para que ir. Tiene redstone para allá. Otro para allá. Esto puede ser con la esquina, otro para abajo. Este para abajo. Y este para allá. Para allá. Vamos a probar a ver, quizá le esté poniendo mal el orden. Muy seguro que lo está haciendo mal. Esto va acá y esto. Ah, pensé que me estaba cayendo. Nivel 3, Laguna Negra. Bueno, ese es el segundo mapa que grabo hoy. A ver, es lo más obvio que te pongan algo por acá. Pero algo no. El otro fue un mapa de terror que se llama Fuera Luces. Es que es bastante bueno el mapa. Tiene actuación de voz y todo. Pero web. En cartel. Ahí se ve un botón a medias. Bueno, es un buen mapa, pero yo arruino las cosas de terror. Y bueno, prácticamente me quedé. No, me digas que no me puedo subir ahora. Me quedé prácticamente dormido en el mapa. Se me notaba como gocesando y todo. Porque yo las cosas de terror las arruino así. Con todos los hornos. No soy un bloque. Me quemo más rápido que un bloque de madera. Incluso un pico de madera. Buscan los hornos por mí. Después me ponen en el hopper. Ahí está el hip hopper. Malísimo, ¿no? ¿Siguemos adelante? No. 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 Eh. La puerta de valla. Esto puede tomar un rato. No. 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 Sí, se van a cansar de escucharme, pero... Por algo están suscritos, ¿no? O por algo les spameé este video en P.U. No está sonando ni música, lo que hace que todo se ponga aburrido. Algo que me gustaría haber hecho en ese video, aunque bueno, hubiera sido más aburrido todavía, porque como dije me estaba quedando dormido. Y no es como que sea muy temprano, son como las 11 de la mañana. Bueno, eran como las 10. Es como que... Es como que... Y encima estoy con la habitación oscura. Es como que a mí los mapas de terror me aburren, porque siempre los encuentro o cualquier cosa. A ver... ¡Ale, che! ¡Eh! ¡No vaya! A este paso me puedo hacer un jardín. Un patio al menos. Estamos... Estamos... No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Acá, ahí está, una loza de madera. Creo que esto se cae más rápido, a ver. Ahí está. Castillo, llave de piedra. Parkour. Alguien más se los fue ahí un 4. Por lo que nos perdimos la cuenta. Acá hay algo abajo. Ah, no se puede subir de nuevo. O sea, me pensé que la que... No me digas carácter llena de clipe, porque te juro que te voy a odiar, mapas de miércoles. Ah, tenía que ser un laberinto también. Pero bueno. Y obviamente empecé por un lado equivocado, y ahí no, fue un pomo. El truco en los laberintos es que siempre convexan en un mismo lado. Creo que posiblemente no sea la palabra que haya tenido que usar, pero bueno. Disculpen mi... Uh, escaleras. A ver, acá. Uy, no me digas que hay otra combinación, porque estoy jodido. A ver. Apretar el botón. La correcta combinación de botones. Asegurarte presionar rápido. Uno de los botones tiene el combo correcto. Está bien, tengo para un año acá. Está bien, la repegué y va a la miércoles. Está bien. Si mi redstone se vería más como sangre, como debería verse normalmente, podría ser más tenebroso. Pero no, parece que hay circuitos tirados frente a las cabezas de aldeanos. No, que ni siquiera se ven así mi paquete de lectura, así que me importa mucho. Nivel 5, laboratorio. A ver si también no dice el número ahí, ¿no? Tenemos que abrir eso para agarrar el botón que estaba ahí. Acá tenemos una antorcha y redstone. Puede romper redstone. Tenemos que darle circuito a este. ¿Dónde podemos meterle? Acá. Y acá. Ah, esto me está trabando el circuito. Ahí está. Sí, se derrestan un poco, así que... Au. ¿En qué me pegué? Y me quedé con... La librería. Está más oscura. Y ya jodí algo, qué raro. No. Sí, ponenla que ahí está. No me toca mucho. Ahí está. Selecciono el papel. Las conferencias me están dejando todos los ítems. Me dice... Una palabra. Ah, sin mayúsculas, sin espacios. Y... ¿Dónde me dice cuál es la... Acá, botón. ¿Qué puede viajar alrededor del mundo? Me quedo en una esquina. A ver. Vamos a usar el cerebro. En mi caso, procesando, porque soy un robot. Mi skin lo es. A ver. ¿Qué cosas viajan alrededor del mundo? Aviones. Sí. En la esquina del avión, no. No tiene esquina. Es como medio reundo. Sí, esa la dije para el tuje, pero qué importa. A ver. ¿Qué más? Un mail, pero no tiene nada que ver. No te queda en ninguna esquina. Ninguna física, al menos. ¿Una carta? Una esquina... ¿La está en pillar? A ver. Está en inglés, ¿no? Sí. Primero que nada. Tan, 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 tan. Sí, no sé por qué, pero tengo, a veces... Tengo pegado hace mucho la canción de los redes de la colina y... A ver Una stamp ¿Cómo se decía? Qué bruto que soy Stamp Así, ¿no? O sea que puedo viajar alrededor del mundo En una esquina Una stampilla Sigo pensando que me voy a caer Se nació La sala de Slender Y la con... A ver No es como que yo me asuste fácilmente Pero es como que soy de ponerme nervioso Ansioso más que nervioso Ah, y tenemos... Acá por esto estaba el punto de... De que se ve todo oscuro Esto no es la visión nocturna A ver qué dice acá Coleccionar todos los carteles No es simplemente Clickear en el botón de hecho con el signo Usar la... Y nada más Ahora imagino yo hasta la última página Me dice un cartelito que dice Puto que lo lee Bueno, si fuera argentino el juego Tendría sentido, pero... A ver... Slenderman estuvo aquí Qué maduro Slender Él sabe dónde estás Sí, también estoy en mi computadora grabando No es tan difícil No te puedes escapar de él Hay que hacer el testijo It's a mí Slender Slender Ya sé, estoy arruinando todo Deja... La antorcha me... Ya, ya sé qué No importa Dejalo Sí, está escrito ahí No sé, entendí cómo Solo tres, no eran siete Creado por el rey gato En Argentina nunca significa algo bueno A ver Ahí dice D Slenderman estuvo aquí Mira la luna Seven Seven Oms 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 ¿Esto es algo? No sé, no sé No sé No sé No sé No sé Slenderman estuvo aquí A ver Habitaciones Muertes Siete Habitaciones Habitaciones De Muerte No, no sé nada Pero Bueno Bastante directo el mago por así decirlo Hola Hola Bueno Ustedes no tienen como demasiado... Seguro también acá No puede ser error como el anterior Que... Pero bueno, a mí no me aburre Espero que les haya... Espero que les haya hecho interesante Verlo a mí pensar por una vez en la vida O por una vez en mi vídeo No sé Me refiero Así que, gente Todo por ahora Hasta el próximo vídeo Como ustedes Miren a mí Si Vamos a ver en cambio en modo de 3 A ver como se pide todo Si, tenía que poner la barrita Y se me fue la música Pero vamos a ver Vamos a ver Si, un pomo Vamos a ver ¿Está bien? ¿Dónde cazos estoy? Bueno, gente Hasta que me vuelvo A donde sea que tengas que ir Todo por ahora Hasta el próximo vídeo Como ustedes eran a mí Sean historiados Chau